Los huracanes son una forma de vida en la Florida. Lo más importante que puede hacer para prepararse para estos fenómenos es tener un plan familiar de emergencia. El sitio de Internet de la División de Manejo de Emergencias, floridadisaster.org, tiene herramientas que pueden ayudarlo a preparar su plan. En pocos minutos, usted puede proteger mejor a su familia de la amenaza de un huracán. Visite el sitio de Internet floridadisaster.org hoy mismo. Tenga un plan. ¡Gracias!